No lo vas a llamar, y la próxima vez te encuentras, la próxima vez te encuentras hablando con él, saco la mierda más. A sus cortos cinco años, el pequeño que le amaremos José no goza del cariño ni tiempo de sus padres, pues estos prefieren emborracharse antes de pasar tiempo con él. No, no, tú dices, yo lo saco, ¿qué saca? ¿qué has vendido? Nada, un equipo. Entonces tú me estás diciendo, si saco. No, 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 señor Chucilín, últimamente nada. No, no, más antes entonces, más antes. Más antes, sí. ¿Qué has sacado? He sacado un equipo. El equipo, ¿dónde lo bendiste el equipo? Lo bendí, señor, quizás por un... Los irresponsables padres fueron denunciados ante el Comité Descentralizado de Rondas Urbanas de Cajamarca por abandonar a su pequeño hijo para ir a embriagarse. Jorge Chávez, pero Jorge Chávez solamente hay una cantina que... Ay, mire. ¿Por qué se agarran a tomar los dos sabiendo que tienen un niño? Sí, no. Ahora no está tomando. A ver, usted, ¿con qué toma diario si usted no trabaja? No, ahora, mire, yo justo... Dice que me ha sido su cumpleaños de su mamá, de la señora, ¿no es cierto? Y entonces justo el jovencito viene y se me viene y me dice, ay, ¿sabes qué? Dice su cumpleaños y dice mi mamá. Y le digo, ¿sabes qué? Yo no me voy para ahí. Entonces me dice, le digo, pero a la Liliana le digo, échale un liable porque mañana se escapa y vuelte a tomar. Sí, porque va a sacar un cosa de su papá y lo vamos a darle igualito. La madre del menor, lejos de aceptar su culpa, acusó a su esposo de ser el autor del robo de sus pertenencias para venderlas y tener dinero para comprar licor. Estos malos padres fueron castigados con la tradicional pinza rondera. Hacale a madre y la próxima vez te encuentro. La próxima vez te encuentro hablando con él, saco la mierda más. Respetalo a tu padre otra vez. Respetalo a tu padre y no te sientes en las cantinas, carajo. Ponte, ponte, ponte. Ponte. Y esta es la última vez porque la próxima, la vez pasada nomás te dije que te voy a dar. No, yo a Don Chupilli siempre le he dicho que yo nunca la robo. Tú no la robas, pero carajo, déjate a tu hijo. Cáchate. Sí.